de comentarios. Una noticia que ha sido debatida durante toda la semana pasada y todavía se va a seguir hablando en esta que comienza hoy, es la decisión de la Junta Central Electoral de subsidiar las primarias de los partidos políticos. Una decisión que le va a costar al agredario público, al Estado, a nosotros y a todos ustedes, amables televidentes, que pagan impuestos 1.249 millones de pesos. Una cifra que no estaba contemplada en el presupuesto del 2019 y que según ha expresado el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el economista Isidoro Santana, de la Junta lograr obtener ese patrocinio, pues habría que modificar el presupuesto del 2019. La mayoría de las agrupaciones, tanto política como civiles, se han opuesto a esa decisión, especialmente Participación Ciudadana, también el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana y el CONEP, han criticado el anuncio de la Junta Central Electoral de que van a financiar 1.249 millones y que solamente los partidos mayoritarios tendrán que aportar 200 millones de pesos. Yo entiendo que es una decisión que ojalá el presidente de la Junta Central Electoral eche para atrás. El artículo 47 de la Ley 33-18 sobre agrupaciones políticas establece que cada partido deberá financiar su propia primaria. Entonces, ¿por qué sacrificar a un país donde con esos recursos se podrían resolver tantos problemas que hacen falta? Como por ejemplo, y para darle un solo ejemplo, el hospital de Neiva, que todavía no ha sido concluido su construcción, su remoderación. Y así hay otros hospitales que carecen de medicina, de equipos, de tomógrafos. El día pasado vi que una joven de apenas 27 años de edad falleció porque en un hospital no querían seguir haciéndole la hemodiálisis, una hemodiálisis que costaba 4.500 pesos. Entonces, yo creo, y han estado algunos medios de comunicación y periodistas, pues, de recabar la opinión del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaño Humán, con relación a esa posición, tanto del CONEP, tanto la oposición, del mismo Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda, dice que no deben financiar a los partidos políticos. Yo me recuerdo, y no sé y qué bueno que tenemos un invitado que es diputado, legislador, oficialista, que anteriormente cuando tú querías participar, aspirar a ser diputado en una contienda electoral de tu propio partido, tú tenías que dar una inscripción o pagar una cuota. ¿Para qué? Para que el partido, pues, cubriera parte de los gastos en que se incurren en las primarias, que todos los partidos en el medio de octubre tendrán que someterse a esas primarias abiertas, tal y como lo establece la ley 33-18. Ese era mi comentario que quería hacer. Yo no me inscribo en esa decisión de la Junta Central Electoral de financiar 1.249 millones, cuando la ley establece que los gastos en que se iban a incurrir le iban a ser deducidos a los partidos mayoritarios de las asignaciones que todos los años le hace la Junta Central Electoral. Manténgase ahí, nos vamos a una pausa, retornamos con más comentarios y ya está aquí nuestro invitado, el licenciado Elpidio Baez, quien es diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Manténgase ahí, que tenemos muchas.